En medio de una crisis social y económica en nuestro país aparece el famoso coronavirus, recién declarado como pandemia por la Organización Mundial de la Salud, en el que a pesar de que el índice de mortalidad es muy bajo, con un 3.4%, a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, el grado de contagio es muy alto. Los más vulnerables ante esta situación son los adultos mayores y los niños menores de 5 años, a los que hay que cuidar mucho más. Sin embargo, puede contagiarse cualquiera y a nivel mundial, diversos países han declarado emergencia y han tomado medidas como cerrar sus fronteras, prohibir actos multitudinarios y recientemente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que a partir del próximo viernes no se recibirá en Estados Unidos a ningún vuelo procedente de Europa. Mientras tanto, hay países como Israel que también ya prohibieron incluso la asistencia a clases en las escuelas y universidades. Y en México, por ejemplo, veamos que el secretario de Salud, Hugo López, ofreció a los europeos, mientras tanto, que nuestro país puede ser una vía alterna para recibir todos los vuelos procedentes de Europa. Además de esto, el presidente Andrés Manuel, en la mañanera, mencionó que no pasa nada y recomendó dejar brazos. Y por el momento, no hay ninguna política sanitaria de prevención en nuestro país. El caso es que mientras esto sucede, el mayor efecto del coronavirus, más que el efecto de la enfermedad por el momento en nuestro país, en sí misma, lo que inevitablemente sí va a provocar la debacle de un capitalismo de por sí ya en crisis, es que la rápida propagación del coronavirus, ahora convertido en pandemia, está provocando un gran pánico en los mercados financieros y la fuga de capitales, devaluación de las monedas frente al dólar y una creciente amenaza de recesión global. Aunque en un principio la situación parecía estar confinada a los países asiáticos, el escenario actual es completamente diferente. El brote está presente en al menos 114 países y ha contagiado cerca de 120 mil personas y ha dejado a más de 4.200 víctimas fatales. A decisión de Italia de poner a lado el país en cuarentena, además de una rápida propagación de la enfermedad en el resto de Europa, y Estados Unidos se suma el desplome de los precios del petróleo y la montaña rusa de las bolsas, haciendo que muchos aspectos consideren que esta es una recesión económica global inminente durante el primer semestre del año. Los expertos dicen que se puede prever en México el brote infeccioso del coronavirus y puede detonarse entre el 20 y el 30 de marzo. Estemos pendientes y esperemos que para todos los mexicanos que resistimos a todo, no sea así. Por el bien de todos nosotros, espero de verdad, de todo corazón, que nuestro gobierno se esté preparando tanto en el impacto económico como en los servicios de salud necesarios. Mi nombre es Ana Laura Arroyo, muchísimas gracias y hasta la próxima.